Abra esas manos Despierta, Jesús va a un día Jesús, levanta tu puerta Abre tu corazón Hermano, abre tu mano Unidos a Cristo Vamos a caminar Seguirte a ti, mi salvador Tú eres el amarelo Yo soy barro en tus manos La luz de mi camino Creador de cielo y tierra Pueblo que caballando Y danza somos para Cristo Cristo y yo Cristo y yo Cristo y yo Todo lo que quiero Desplierta, Jesús va a un día Jesús, levanta tu puerta Abre tu corazón Hermano, dame tu mano Unidos a Cristo Vamos a caminar Seguirte a ti, mi salvador Tú eres el alfarero Tú eres el alfarero Yo soy barro en tus manos La luz de mi camino Creador de cielo y tierra Pueblo que te anda marchando Y danza somos para Cristo Cristo y yo Cristo, Cristo Pueblo que te anda A ver si puede cantar A ver si puede cantar Dígame Respeta Es un nuevo día Es un nuevo día Jesús, llama tu puerta Jesús, llama tu puerta Tu corazón Abre tu corazón Hermano Dame tu mano Unidos a Cristo Vamos a caminar Seguirte a ti Mi salvador Tú eres el alfarero Yo soy barro en tus manos La luz de mi camino Creador de cielo y tierra Pueblo que te anda marchando Y danza somos para Cristo Arriba esas manos Hey, 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 hey Arriba, aquí va Cristo Viva Que Dios me diga Que te va a dar Arriba esas